Bueno, este tema salió hace más o menos una semana, bien nuevito, se llama Maldición. Lo escribí desde la frustración, pero creo que también escribirlo fue lo que me ayudó a superarlo. Y dice así. Hace tres días que no duermo, corto y me encierro. Oh, oh, ya prendí un palo santo pa' calmarme. Pero ni al universo hoy le pinto contestarme, siento que estoy un poco loca. Y pa'l carajo si acepto la derrota. Ya no soy quien quería ser, parece que los años pegan de una vez. Maldición fue verme crecer y ahora me sobran los días para enloquecer. Ya probé la ley de atracción, la manifestación y lo único que siento es maldición. Fui buena y fui mala, por un tiempo fui vegana, sin ofender a nadie la re de mi hermana. Sana, sana, colita de rana. El que no sana hoy tampoco tiene que por qué sanar mañana. Mañana. Todo lo que di para que sea, maldición a mí la que me espera, siento que estoy un poco loca. Mucho más fácil es culparlo a la luna, loo. Me quedé sin pila, la mente me hizo du-du-du. De cómo vivir quiero un tutorial en YouTube, du-du-du. Si yo fuera maga me convertiría en lunituneada como Kim K. Pero lloro cuando escucho Green Day. La paciencia es clave, no lo dije yo, fue Bill Gates. La vida me dijo, girl, pay. Fuck you, I'mma do it my way. Ya no soy quien quería ser, parece que los años pegan de una vez. Maldición fue verme crecer y ahora me sobran los días para enloquecer. Hace tres días que no duermo. Gracias. Aplausos para Agustina. Bueno, ya estaremos charlando con ella, presentando su último single, Maldición, que además lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Agustina, también en todas sus redes sociales. Se va acercando a ella mientras me va contando, bueno, me irá contando todo lo que ha desarrollado en su carrera, que en realidad es muy incipiente porque sos muy joven, pero desde chiquita tenés clara que el arte es lo tuyo, ¿verdad? Sí, desde muy chica. Pilo a veces me preguntan como cuándo arrancaste y no sé responder. Ya se tatuó la cara. Creo que fue de las primeras cosas que hice, ¿viste? Como cuando aprendí a caminar como que ya me copaba bailar. O sea, no sé si canto y escribir específicamente, pero sí el mundo como más creativo y siempre patiamos para ese lado. Y estudiaste comedia musical, entonces un poco como para poder desarrollar. En todas las áreas, porque la comedia musical es en realidad... Es que une todo. Une todo y es lo más exigente porque tiene canto, danza y expresión. Es lo más exigente y sobre todo lo que yo le digo, en la comedia musical no existe el in-ear, no existe el autotune, no existe los efectos, o sea, es todo ahí. Estás bailando mientras que estás cantando, tenés que ser bueno en las tres cosas. Y yo creo que la razón por la que estudié comedia musical era porque aún no estaba segura cuál rama. Y dije, a ver, ¿qué une las tres cosas? Porque yo no quiero dejar de actuar y bailar. Y bueno, comedia musical fue lo que me permitió hacer las tres cosas en su momento. Y también lo que me hizo darme cuenta, después de hacer varios shows y eso, bueno, ahora quiero hacer mi propia música y como si fuese mi propio musical. O sea, que sería como... Por eso me gusta meterle mucho a mi show en vivo, meter bailarinas, meter cosas con los músicos, hablar, hacer chistes, ¿viste? Porque lo veo así, como un show de musical en sí. Está muy bien. ¿Dónde estudiaste comedia musical? Bueno, tuve la suerte de que me becaron en Nueva York y me fui a los 17 vecinos cumplidos. ¿Pero acá no hiciste ninguna escuela? Acá, bueno, acá sí, hice en Groove, una escuela donde hasta el día de hoy doy algunas clases, cada vez doy menos porque cada vez... Con la adorada Mariana. Ay, Mariana Sina, la amamos, sí, le mandamos un saludo. Le mandamos un beso grande. Mariana Sina, que bueno, ellos son como familia para mí porque ellos eran vecinos míos. Y creo que mismo, tipo, muchos de mis gustos musicales son influencias de ellos porque yo empecé a ir a la academia de ellos, a Groove. Sí. Fue de sus primeras 10 alumnos, hoy tienen más de 300. Sí. Y nada, empecé a ir a los 4 o 5 años, creo, y hasta el día de hoy soy profe ahí. Es divino. Entonces está... Se ha mantenido el vínculo. Sí. Y después te sale esta posibilidad de irte a Estados Unidos, a Nueva York, que me imagino que también fue una decisión porque eras re chica, ¿no? Sobre todo también mis padres ahí, obviamente, tenían una palabra porque yo todavía no era mayor. No podía decir, chao, májame, voy. Obvio, sí, sí. Y nada, en realidad lo tuve que convencer bastante. Y tuve que también ponerme las pilas para terminar el liceo, ¿viste? Porque no me podía ir sin liceo. Y ayer la universidad empezaba como en julio. Entonces tuve que hacer todo una mafia ahí, pero lo logré. Estoy registrada como que pasé el liceo. Tuve que terminarlo como más rápido de lo común para irme. Pero, bueno, hoy en día existen unas opciones que te ayudan a... Mismo a recuperar o lo que sea que yo, bueno, personas de esas... Y di como dos años en uno, ¿viste? Medio acelerado todo para poder irme de la universidad. Claro. Agustina, escuché en alguna entrevista que diste que, bueno, que vos fuiste como con una inocencia a buscar el sueño americano. Sí. Y bueno, te diste también de frente con una realidad... Obvio. ...que también te hizo crecer y después reubicarte en tu carrera, ¿no? Mucho. Yo ayer justo lo hablaba con mi madre, digo, hay momentos de Nueva York que yo tenía 17, una inocencia y una inconsciencia muy loca. O sea, yo a los 17 de verdad no le tenía miedo a nada y ahora a los 23 tengo mucho más miedo por ahí por cosas que viví. Y le decía a mi madre, hay cosas que la siento como un sueño, ¿viste? Como si no hubiesen pasado. Estuve cuatro años ahí. Mucho tiempo. Mucho tiempo y muy sola, sí, obviamente, por suerte me llevaba bien con el inglés, no tanto como me terminé llevando, pero está, de verdad no tenía nadie. Y hoy en día le digo, mamá, yo ahora te extraño cuando te vas a una semana y yo a los 17 viví cuatro años sola en Nueva York, ¿viste? Qué locura. Que hiciste por... Y además tuviste que trabajar en un momento, ¿no? Porque además es muy caro Nueva York, es una de las ciudades más caras del mundo. Muy caro y sí, bueno, toda la gente que le muestro dónde vivía queda así porque obviamente ni tenía baño, o sea, el baño que tenía lo compartía con todo el piso, o sea, un baño por piso, que no sabes lo que era, tenías que sacar turno, encima todos los artistas que vos estás sudando muy seguido, clase de baile, a veces sacaba turno para bañarme a las 3 de la mañana, ¿viste? O sea, de verdad una vida que, digo, la verdad no sé qué lavado de cerebro me hicieron para que yo aguanté y tenías, en la universidad yo estaba becada, entonces tenías que trabajar, sí o sí, todos los becados trabajaban y yo en ese momento estaba en Disney, o sea, no sé, porque me levantaba a las 7 de la mañana, iba a ballet o a lo que sea, trabajaba, después iba a audiciones y en ese momento lo viví con una facilidad que no sé si hoy en día lo hago. ¿Y tuviste posibilidades laborales allá? Sí. ¿Trabajaste en algún lado? Sí, hice obras musicales. Ah, qué bueno. También comerciales, ahí me metí un poco en el mundo de la televisión. Y sobre todo, allá se me abrió una puerta de un lado de mí que yo conocía, pero no tanto que fue la composición, porque uno, o sea, vos, cuando salís de la universidad todos empiezan a buscar audiciones, castings y te viene bien cualquier cosa. Yo hice hasta de payaso, o sea, te juro. Y vi una oportunidad que decía, necesitamos a alguien que escriba música para una película. Yo dije, bueno, me posturo. Uno más, yo me venía postulando a todo. Te digo que fui payaso. Y escribí unas canciones, se las mandé, las mandé como aplicación y me eligieron. Y ahí dije, opa, me encanta componer, o sea, estoy muy feliz haciendo esto. Y empecé a producir también, como hacer producción musical, juntarme con productores. Y ahí fue como el click de, quiero hacer mi propia música. Pero también, como probando, después de varios trabajos de obras y de eso, esa oportunidad que me salió de componer para una peli fue increíble. Impresionante. ¿Y la pandemia te agarró allá en Estados Unidos? Bueno, eso también. Venía bastante bien, en realidad creo que yo pensaba quedarme ahí porque venía, en las audiciones me iba más o menos bien, obviamente, un sí, diez no. Bueno, está, pero es la vida misma, ¿no? Pero es la vida misma. Sí, claro. Pero bastante bien, como que yo sentía que si le seguía metiendo al ritmo ese, iba a poder vivir ahí. Y me agarró la pandemia y ¿qué pasa? Teatros, cierra. Yo estaba haciendo teatro. Todo lo artístico cerrado. Cierra todo y hasta yo, mi trabajo después de la universidad era, cuando no estaba en una obra, daba clase. Eso también cerró. Y ahí fue cuando dije, mi familia me llamó y encima medio asustados porque no sabíamos lo que era el coronavirus. Y además en Nueva York estuvo complicado en un momento. Estuvo complicadísimo. Y yo justo estaba en un momento medio sensible, ¿viste? Y ahí me volví y como que ahí tuve el tiempo recién para decir, bueno, estoy acá en Uruguay, estoy con mi familia, ya no tengo tantas responsabilidades. Después de cuatro años de mantenerme todo eso, estaba viviendo con mi familia, dije, voy a lanzarme como suelista. Y me lancé ahí en el 2020. Es impresionante como también sé que te metes en lo que es la producción musical, en el armado de los videoclips que tienen un arte increíble. Muchas gracias. Lo estuve viendo de mañana y la verdad que es muy meritorio, ¿no? Y bueno, el trabajo compositivo también deriva en un estilo. ¿Cómo lo definiste? Porque ahí hay también un montón de trabajo. Yo ahora escucho mis canciones de 2020 y digo, ah, se ha cambiado. O sea, creo que siempre es un cambio, ¿no? Sí, sí. Constante. Pero ahora estoy, siento que estoy más yo que nunca. Y lo que yo definiría mi estilo como un pop rock, pero con elementos de la escena urbana que vemos hoy, ¿viste? Siento que hoy todo puede ser mainstream, de alguna forma, ¿viste? Antes en un momento se escuchaba cumbia, en un momento de reggaetón y ahora siento que de alguna forma todo el mundo está escuchando de todo y a mí me gusta mucho fusionar géneros. Bien. ¿Y tenés referentes hoy por hoy que te gusten? Gente que decís, para estar rompiendo, me gustaría seguir su camino. Sí, bueno, tuve la chance de abrirle el show a Woz, que es una de mis referentes porque me encanta la banda en vivo, cómo suena todo, me parece impresionante. En delante de la arena. Sí, tuvimos la chance de abrirle el show. Y seguro es uno de mis referentes. Que además es muy joven Woz también, ¿qué tiene? Sí, sí. Menos, creo. Sí, es una locura, sí. Sí, sí, no podemos creer. Igual tiene un arte, es impresionante. Un arte y suena todo y es más, una de las bandas que me mostró Frankito, mi guitarrista que estaba acá, Rage Against The Machine, él me la mostró y yo me volví fan y Woz me hacía acordar a eso y tuve la chance de preguntarle si le gustaba y me dijo, es mi banda favorita. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y bueno, así que te hiciste un intercambio con él. Tuve un intercambio, sí. Y además estuviste en un escenario muy importante para los uruguayos que se levanté la arena a pleno además, ¿no? No, y sobre todo lo que más estoy agradecida es cómo nos recibió el público, ¿viste? Porque uno cuando telonea no sabe cómo lo va a recibir el público. Y sentí un amor tan grande y después también muchos comentarios y en redes, ¿viste? Y dije, pa, qué lindo esto de que el público uruguayo me reciba de esta forma. Impresionante. ¿Y cómo es que trabajás el arte de los videoclips? ¿Cómo es que desarrollás? También porque es una forma también de posicionarte como artista, ¿no? Sí, sí. Hacia afuera. Disfruto mucho, así como de componer canciones, de hacer guiones de videoclips. Obviamente cuando una letra está más clara o el concepto está más claro, por ahí se me vienen ideas más fáciles, pero me gusta hacer como llevia de ideas, busco también referencias, todo está inventado, pero una referencia te lleva a otra cosa y la haces más grande o más exagerada o menos. Y nada, ponele para Maldición y Máquina Fanática, que fueron mis últimos dos lanzamientos, con mi mejor amiga, que también es corista de la banda, nos sentamos las dos y le dije, yo quiero esto, ¿vos decís que es posible que hacérselo entender a un filmmaker? Ella me dice, no, pero vamos a intentarlo. Y la verdad que me sorprendieron los dos filmmakers con los que trabajé, la rompieron. La rompieron. Y pudiste transmitir lo que querías, ¿no? Sí, sí. Que eso es lo más difícil. Paralelamente a todo esto está tu carrera como actriz, estás trabajando en una serie de Amazon. Ya filmé. Ya filmaste. Sí, sí, sí. Sí, filmé una serie de Amazon Prime, que fue lo que me tomó por sorpresa, y en Uruguay, la serie El Presidente. Sí, El Presidente, que se grabó acá. Sí, sí, se grabó acá. Eso fue en 2020, estuve seis meses grabando y me gustaría seguir haciendo algo de cine, si me sale la oportunidad, me encanta. Sí, está bueno porque en otros tiempos era como más difícil poder generar una carrera internacional desde Uruguay. Totalmente. Estaba como el mercado más interno y tenemos además bandas imponentes, de lo que es el referente del rock nacional, pero es muy difícil la llegada al exterior, no te va a gustar, lo hizo, pero son contadas con los dedos en las manos. Totalmente. ¿Cómo te proyectas a futuro? Bueno, obviamente me encantaría poder llegar más a Latinoamérica, así a Argentina, a todos nuestros países vecinos, pero como que hay algo en mí que la quiere pegar en Uruguay, ¿viste? Como para decir, tipo, para mostrar... Lo de ser profeta en tu tierra. Y para mostrar que se puede acá, porque siento que hay muchos artistas con ese concepto y medio que se desmotivan, tipo, no, acá en Uruguay, no sé cuánto. Y sobre todo, artistas mujeres no hay tantas, ¿viste? Sí, o sea, sí tenemos tres menos artistas de Natalia Oreiro, pero últimamente no veo a Uspadilla, bueno, les fue muy bien, me pongo a pensar y sí... Sí, sí, aparecen. Aparecen, pero siento que quiero más, quiero más una escena femenina más presente en Uruguay. Bien, ¿hoy das clases? Hoy ya di clases, de mañana. ¿De qué? De canto. De canto. Pero bueno, por suerte he encontrado una medida cada vez, doy menos clases, pero por una buena razón, porque es porque tengo más oportunidades de mi carrera de hacer shows, también muchas publicidades, trabajar con marcas, entonces voy ahí mediando. Buscando el equilibrio. Buscando el equilibrio. Está muy bien, igual me imagino que lo disfrutás, ¿no? Lo disfruto mucho y nada, también tengo alumnos que no pueden creer que yo les dé clase porque ellos escuchaban mi música y eso es re lindo. Recién venimos, hoy se me ocurrió, yo tengo unos gorros como de merchandising y regalárselos a algunos seguidores y fuimos y conocí a pila de mis seguidoras hoy, fuimos por todos lados a conocerlos y fue divino. Qué linda. Cómo vas también construyendo esa comunidad, ¿no? Sí, sí. En definitiva, que tiene que ver con eso. Tremenda comunidad. Ellos lograron que entre el ranking de Radio Disney y de varias radios y son ellos que se dan manija en un canal que tenemos y eso es re lindo para mí y lo veo como guau, algo muy difícil de lograr y que se está logrando. Bien, cuando hablas desde el momento de componer, cuando hablas desde la sinceridad, ¿es cuando generas mayor empatía? Eso, hay veces que hay gente que me dice, ay, pero escribí una canción feliz, escribí una canción, a mí me cuesta más escribir como de amor o de desamor que de mis, yo soy más, o sea, algo que me toca más, yo sufrí mucho y sigo sufriendo pero estoy mejor de ansiedad, viste, he tenido ataques de pánico y eso. Ando a saber por qué, por suerte hoy en día se habla más, pero hablar de mis crisis existenciales o también me cuestiono todo mucho de todo lo filosófico y las veces que saqué, todo el mundo me dice, no, no escribas de eso, no es comercial, pero cada vez que escribo de eso y nace de mí, le llega más a la gente que por ahí hay una canción que Ale me dijo, che, escribamos de un desamor que tuviste, que yo no lo siento tanto capaz. Claro, cuando hablas del tema de la crisis de pánico, es algo que es muy frecuente en tu generación. Sí, es muy frecuente. Yo a veces me pregunto, ¿será que es más frecuente? ¿será que se habla más, viste, no sé, o será que las redes nos están matando? Sí, también digo, hay una digitalización desde muy temprana edad, entonces capaz que eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Claro, total, yo siempre fui a una persona que dije, yo soy incapaz de tener esto, tipo soy re racional y un día me pegó un ataque de pánico y fue horrible y dije, si algún día soy, o sea, me pego, soy famosa, tengo cualquier tipo de, no sé, de... ¿Éxito laboral? Sí, de éxito laboral o de influencia en cualquier tipo de personas, sean 10, 20, 30, quiero concientizar sobre eso porque yo la pasé muy mal y sé que es algo que a veces da vergüenza hablar o como que es medio tabú, ya no tanto, pero un poco sí igual. Sí, el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Ahí la veo a tu madre que está detrás de cámaras aturando. Sí, sí, mi madre, bueno, mi madre en la pandemia... Que te acompaña siempre. Siempre, no, es lo más. Y en la pandemia también yo como que le propuse que quería trabajar con ella, ¿viste? Como que quería que mi carrera de ella sea parte de ella porque ella había estudiado marketing de chica, había trabajado en marketing y... ¿Y quién mejor que tu madre? Sí, bueno, le tuve que mostrar muchas cosas de cómo funcionaba TikTok, Instagram, todo, pero ahora la rompe. Ah, sí, bueno, y te acompaña siempre. Además estuviste en Argentina en un programa, ¿no? En Córdoba, ah, estuve, sí, con Tinelli estuve, sí, me acompaña siempre y se copa y también se lleva, es una más, con los chicos, con mis amigos de la banda, también se lleva muy bien, así que yo la rebanco y creo que ellos también. Está muy bien, bueno, tu público en realidad, si bien es muy joven, me imagino que también tenés alguno más grande que también se copa con tu propuesta. Recontra, y mucha gente que lo escucha con los hijos, a veces me hablan tipo madres que dice, quiero ir a verte con mi hija cuando vas a un show o algo así, que bueno, todavía no tengo planeado un show, su lista está en los planes a largo plazo o a corto, pero todavía no tengo una fecha fija. Bueno, ¿tenés algún toque pensado todavía? Bueno, sí, vamos a tocar, que esto me habilitaron a decirlo. Sí. Está, fui nominada a los grafitis. Ay, qué buena. Y vamos a estar tocando en los grafitis. Qué lindo. En Joy, en Punta del Este, que es la ceremonia. Y bueno, tocar ahí en frente de todos los artistas que admiro tanto, va a ser muy lindo para mí. Es una linda manera también de posicionarte en el mercado local, que es lo que querés. Sí, no me lo esperaba, me llamaron para tocar y yo tipo, ¿quieren que yo toque los grafitis y me conocen? Y está, estuvo increíble. Bueno, me encanta. Bueno, Agustina, nos vas a tocar otro tema, ¿verdad? Sí, este tema es como una cuestión, me cuestioné mucho como si todo fuese una simulación que se habló mucho, viste el chat GPT. Sí, la inteligencia artificial. Sí, que se va a ir todo por la puerta, bueno, esta canción se llama Máquina Fanática y habla un poco de eso. Gracias por acompañarnos y gracias por dejarnos tu música. Mientras te vas yendo para el escenario, bueno, contarles que Agustina está en todas las plataformas, la pueden encontrar en el canal de YouTube, también en Spotify, Agustina Giovio, para todos quienes aún no la conocen puedan disfrutar de este joven talento y ahora nos vamos con este tema dedicado a la inteligencia artificial. Máquina Fanática Y vos te intimidas, prefiero que estés muerto. Si vas a jugarme porque la, 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 la Traté de ser buena pero no me salió La, 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 la Si aún no lo entendiste ahora te explico mejor No quiero ser parte de esta máquina fanática De crear personajes de rol Si al final la villana solo busca el cambio Mientras el superhéroe mira televisión Me cansé hace tiempo de ser princesa Puse las cartas sobre la mesa No lavo los platos ni limpio la pieza Este demonio ningún santo reza La verdad es cruda y a ti eso te pesa Te pesa Mi ángel se ha caído Tal vez por distraído Ya no cuentes conmigo Si vas a jugarme porque La, 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 la Traté de ser buena pero no me salió La, 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 la Si aún no lo entendiste ahora te explico mejor No quiero ser parte de esta máquina fanática De crear personajes de rol Personajes de rol Sin final la villana solo busca el cambio Mientras el superhéroe mira televisión La, 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 la No quiero ser parte de esta máquina La, 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 la la, 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 la Gracias.